Hola, bienvenidos una vez más a este subcanal Cancún Al Natural. En esta ocasión nos dirigimos al yacimiento arqueológico maya llamado Zayid, ubicado en el sureste del estado de Yucatán, en el municipio de Santa Elena, México, muy cerca del también yacimiento maya de Osmal. Ambos sitios fueron declarados simultáneamente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. El significado de la palabra Zayid es caravana de hormigas o lugar de las hormigas arrieras. Comencemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.